Hola a todos, en este vídeo quiero incidir en un tema que ya he tratado en otras ocasiones que son las agresiones, los ataques, los robos dentro de los portales. Como siempre os digo, y os tenéis que recordar, pasamos de estar en un sitio público a un sitio privado y ese impas es muy aprovechable, y de hecho lo aprovechan mucho los depredadores y los ladrones para atacar, atacar a la víctima, a la futura víctima. Pero en este caso quiero hacer una distinción, que es cuando la víctima es una persona de avanzada edad, una persona mayor. Si tenéis la ocasión, veis este vídeo, comentárselo a vuestros mayores para, en caso de que sean víctimas de este tipo de agresiones o robos o ataques por parte de estos desarmados y demás adjetivos, la recomendación fundamental es que no se resistan. ¿Por qué? Porque resistiéndose se provocan muchas más lesiones que lo que es el propio ataque, el propio robo en general. Normalmente suele ser robo, robo de cadenas, robo del bolso y demás. Entonces, aunque suene muy crudo, la recomendación es que lo entreguen, que no se resistan. Y también otra recomendación es que si llevan oro, llevan joyas y demás, bueno, pues que las lleven por dentro, no las lleven tan visibles. Y el monedero, cuando vayan a los sitios a comprar y demás, que lleven dos tipos de monedero. Un monedero real, donde lleva su recomendación, algo más de dinero y demás, bien escondido, ese no se saca. Y otro monedero donde llevan lo suelto, lo justo, para hacer las compras diarias, que se lleva en caso de que haya una agresión, tome usted. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora, voy a poner una serie de vídeos, tres vídeos en particular, donde un documento gráfico muestra lo que puede pasar en caso de resistirse. Las lesiones son mucho más graves. Os aviso que, bueno, son vídeos un poquito delicados, nada del otro mundo, pero tengo que avisarlo. Por si también queréis mostrárselo a vuestros mayores, ya que una imagen vale más que mil palabras. Así que esta es la recomendación y aquí vienen los vídeos. Viendo la cruz de estas imágenes, cabría también preguntarse si el Código Penal, castiga suficientemente estas acciones. Pero bueno, eso sería otro tema. Así que proteged a vuestros mayores compartiendo este vídeo o al menos haciéndoles partícipes de estos consejos. Soy José Pedro y me despido desde el Bunker.